¡Porque arrancamos tu programa favorito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué pobre de esa me tuve que bancar! Pero yo no me fui a acostar con ninguno Ay, lo que hay que ver es la producción de Sandra Que Sandra, la concha de tu madre, debe ser una mierda de serie Y cuando quiera ver una película argentina no se puede ver porque son todas una mierda Pero esa como la hace tu amiga Acá es la puta que se parió vos y toda tu familia, boluda Siempre hiciste eso Me alejaste de todas las personas que para vos eran una amenaza Si, quédate con ella, boluda Que amenaza Todas las personas que para vos eran una amenaza No, quédate con ella, boluda Quédate con ella y ya no está ¿Por qué me tengo que quedar con ella? Yo simplemente hice ¿Qué comentario hice? ¿Tan mal te lo tomó? Hasta acá ha llegado la noticia Gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes Pero no te preocupes Esto no termina aquí Mantén los ojos bien abiertos porque tenemos mucho más por compartir No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos para estar al tanto de todo Nos vemos en el próximo video Hasta luego van a leer A la noche Justo It's ¡Suscríbete!